Si, si señores, soy Linuxero Si, 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 si El domingo los Linuxeros estamos cronometrados 16.30 de España, vivo de Linuxero Errante Y 16.30 de acá, vivo de entropía binaria por sus dos mil subjetores ¡No te lo pierdas! Celebremos nuestros primeros dos K con quien se quiera sumar No hay novatos ni expertos cuando el interés es el mismo Y somos toda buena gente Y él dijo que no se podía hacer los vivos a la misma hora Sin que tengas que elegir Arriba la comunidad en el software libre Y arriba entropía binaria